Así quedó esta combi del transporte público luego de que se impactara con otro vehículo sobre la avenida mexiquense en Coacalco, Estado de México. Al parecer el conductor de un auto particular no respetó el semáforo y fue cuando surgió el accidente. Un choque entre dos vehículos, una camioneta de servicio público, se impactó otra unidad, se pasó el alto y le volcó a la de servicios públicos. Pues la imprudencia, la imprudencia de los conductores que se pasan los saltos. Pero esta imprudencia provocó que un bebé de solo ocho meses de nacido y la mamá del pequeño perdieran la vida. Otros cuatro pasajeros resultaron lesionados, por lo que fueron trasladados al Hospital de las Américas en Ecatepec. Asimismo el conductor de la pecera fue detenido y presentado al Ministerio Público de Coacalco, en donde rendirá su declaración. El chofer de la otra unidad huyó segundos después del choque. Daniel de Rosas, Azteca Noticias.